Y buenas noticias, porque nuevamente tenemos libros nuevos, sí señor, pero no es cualquier libro. Se titula Yo el Marino, y es esta la apretada síntesis biográfica de una vida plena, llena de las satisfacciones personales, familiares y profesionales de un hombre de mar. Con 30 años de servicio en la Armada de Venezuela hasta pasar al retiro en julio de 1992, y como director de la inteligencia militar venezolana durante 5 años, el vicealmirante Germán Rodríguez Citraro, ya un antiguo escritor de este editorial con más de 4 libros publicados, sí, Germán Rodríguez Citraro expone aquí parte de sus vivencias como testigo de excepción del proceso de entropía política, económica y social que se produjo en Venezuela, en la década de los 80 del siglo XX, y que finalmente acabaría destruyendo el proyecto democrático iniciado en 1958. Yo el Marino está ya a la venta disponible a nivel mundial en la librería más grande del mundo, la cual es Amazon.com. Y por supuesto nosotros, jurado grupo editorial, la casa editorial del prolífico y excepcional escritor Germán Rodríguez Citraro, nosotros somos un mundo de sueños y un mundo de letras.